Francisco Javier, Maza, Rodríguez fue expulsado en los partidos contra América y Cruz Azul del Clausura 2018, cuando Lobos Behuapé los visitó y en el torneo que se disputaban la permanencia en Primera División. Ante las águilas corría en el minuto 26 en el Estadio Azteca cuando Oribe Peralta tomó el balón y agarró mal parado al equipo universitario. Rodríguez decidió hacerle una plancha por atrás al atacante Azul Crema y fue echado del juego. Nueve minutos después de la roja, la goleada americanista se hizo presente con anotación de Henry Martín y no pararon hasta que concluyó el partido 5-1, contra la máquina fue al 37, que Adrián Aldrete cedió para Martín Rodríguez, este último la dejó pasar y el ex seleccionado nacional lo trompicó, por lo que le sacaron la primera amarilla. La segunda llegó al final del primer tiempo. Como tenía un vendaje azul por un golpe en la cabeza, no quiso meterla en un balón aéreo y fildeó mal al quererla bajar de pecho, por lo que le pegó el balón en la mano. El árbitro le sacó el segundo cartón y se fue a los vestidores dejando a sus compañeros con 10 por más de 45 minutos. Lobos BUAP está luchando por no descender y en las dos visitas ante dos equipos grandes fue expulsado. El árbitro le sacó el segundo cartón y se fue a los vestidores dejando a sus compañeros con 10 por más de 45 minutos.